2-1 Boca arriba A la derecha a Bondansieri aquella voz Así va Pirlo Atajó el pato a Bondansieri Esto sigue 2-1 para Boca 2-1 2-1 3-1 3-1 4-1 4-1 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 6-1 5-1 6-1 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 7-1 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 8-1 7-1 7-1 8-1 9-1 8-1 9-1 9-1 9-1 Gracias. Gracias.